Hola, soy María Heralta. La mamá que está detrás de Pañales y Más. ¡Bienvenida a mi tienda! Después de buscar y buscar la manera más sencilla, tanto para ti como para mí, de mostrarte las mejores marcas del mercado, conseguí montar Pañales y Más. Había muchas soluciones en el mercado y opté por la más sencilla. ¿A qué piensas en darle lo mejor a tu bebé? ¿Ves que te falta tiempo para ir de compras? ¿Y a la hora a la que podrías ir, las tiendas están cerradas? ¿No puedes cargar peso? ¿Quieres probar los productos más novedosos del mercado? Gracias a mi experiencia como mamá, he ido incorporando poco a poco nuevos productos y nuevas marcas a la tienda. Además, podrás comprobar que la tienda está dividida tanto en categorías como en marcas para que te sea mucho más sencillo buscar el producto que quieres. ¿Cuáles son las diferencias entre Pañales y Más y el resto de tiendas online? Te las voy a enumerar. Solamente trabajo con productos que tengo en stock para evitarte cualquier tipo de demoras innecesarias. Si haces un pedido, lo quieres tener en tu casa ya. Atención al cliente personalizada. Escríbeme por el canal que te apetezca. Me puedes escribir por WhatsApp, por mail, por teléfono, por donde tú quieras. Si veo algo raro en tu pedido, te lo voy a hacer llegar lo antes posible porque quiero que te llegue el pedido la primera vez y te llegue bien. Un ejemplo puede ser que haya biberones que no encajan con unas cetinas. Has hecho el pedido rápidamente y no te has dado cuenta. Yo quiero que te llegue bien. Puedes hacer el seguimiento de tu pedido online. Si no te llega la URL a través de mi operador logístico, házmelo saber y te lo mando para que sepas en todo momento dónde se encuentra. Y, por supuesto, trabajo con los mejores operadores de logística que hay en este país. Ahora que ya sabes quién está detrás de esta tienda online, solo me queda decirte que tengas una grata experiencia y desearte lo mejor para ti y para los tuyos. De madre a madre. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!